Ya, aquí estamos, todavía un rato más nos pasamos a retirar, solo que hay hombres y unas que se fueron, algunas que no se fueron, pero subimos a esta hora, aquí el compañero, de un lado yo, de un lado yo, de un lado, pero ahí estamos, a ver aquí, por ahí están las que, a ver el compañero, ahí está, adentro, todavía dándole, ¡Ay! Ya no me mira, está oscuro, sí, ahí está el aboteo.